Muy brevemente voy a hablarles de ICANN. ICANN es una organización de las más importantes y básicamente es Internet Corporate for Assignment and Numbers y las oportunidades que hay en todas estas organizaciones hay oportunidades de participar. Si en realidad está interesado, van a participar y hay posiciones en estas organizaciones que están funded. Lo que quiere decir que están regularmente, usted puede participar de estas reuniones. Si logra entregarse en posiciones de esa ICANNN. Pues se acuerdan de aquella gráfica que le enseñé al principio de que es el Internet. Pues la misión básicamente de ICANN, primero que es una organización sin fines de lucro y básicamente su misión es la coordinación de... ¿Se acuerdan de aquellos elementos únicos que están? Los IP addresses, los dominios y los protocolos. ¿Verdad? Pues ellos se encargan de mantener esa coordinación. Esa es principalmente la misión. Y segundo, en alrededor del mundo hay alrededor de 13 bases de datos que le llaman los root servers. Y como esas hay varias localizadas. Y de hecho aquí en Puerto Rico, quizás nadie se enteró, pero aquí en Puerto Rico hay un mirror. O sea, una copia del L. ¿Verdad? Creo que es del root L. Los van desde el A, B, C, D, F, H y hasta la L. Aquí en Puerto Rico hay uno localizado. O sea que cuando ustedes están utilizando el sistema de Internet, no van a otra parte del mundo a buscar las páginas blancas. Las buscan aquí, están aquí. Y de hecho está localizado ahí debajo del edificio del telégrafo. Ustedes han visto que al frente de Villasalte, el edificio está en el Soma. Ahí está. Y ahí vienen y hacen su... Buscan las páginas blancas. No tienen que ir a ninguna parte del mundo a buscar las páginas blancas. Pues también ICANN tiene como parte de la misión de mantener ese sistema de pases de datos, la estabilidad de que eso esté funcionando y la seguridad con que esos sistemas funcionan. Por lo tanto manejan recursos de los que somos identificadores únicos y el funcionamiento de todo este network que estamos hablando de los pases de datos. Y básicamente eso es lo que es ICANN. Su misión. Y dentro de esa misión, ellos... Fue una misión creada en el... En cerca de 1998. O sea que no una organización que lleva miles de años funcionando. Una organización que desde su principio fue multi-stakeholder, basada en miembros, multi-stakeholder, bottom shop. Están localizados en Los Ángeles, al frente de la playita, que es un bonito edificio precioso. Ellos tienen alrededor de 300 personas en staff, alrededor del mundo. Tienen cinco o seis oficinas que son hubs alrededor del mundo. Es una entidad que aunque esté fundada en los Estados Unidos, en el estado de California, es una organización que usted puede decir que es una organización realmente global. Siempre si tienes una corporación tiene que estar establecida en algún mundo. Alguien mencionó lo del comité olímpico. Que uno piensa que es una organización global. Pero es una organización privada. Con fines de duro y está en Suecia, ¿no? Suiza. Suiza. O sea que siempre está incorporada. Dentro de esta organización, y les voy a hablar de la estructura esta de multi-stakeholder, aquí faltan dos o tres cositas. Pero básicamente, fíjense que estas flechas que apuntan hacia arriba, hay una junta de directores que tiene la responsabilidad fiduciaria, lo que es de mantener la organización como tal, una organización sin fines de duro. Fíjense que la junta de directores no está nombrada por el presidente de los Estados Unidos, ni por una organización específica, ni un grupo de personas. Son nombrados por las organizaciones que son multi-stakeholders, que participan de esta organización. Dentro de esta organización, también hay otro grupo que se llama el Nomination, Nominating Committee, que está en el centro, que nombra ocho directores, casi la misma mitad de los directores, que son 16, que tienen derecho al voto. La mitad están dirigidos, están, se escogen por esta organización, este grupo que se llama el Nomination Committee, el Nominating Committee, y la razón por la que se hizo era para que no todos los directores estuvieran solamente escogidos por las diferentes organizaciones, sino que hubiese un body independiente, que también están relacionados, están relacionados todos los, trabajando todas estas organizaciones que se llaman, nosotros llamamos el NomCon, para que no hubiera un cap de alguna organización. Este año, y es la segunda vez, yo estoy participando de ese comité que se llama el NomCon, representando la región norteamericana y Canadá. Hay cinco personas del grupo donde nosotros estamos. Pero básicamente, esto, en ICA es uno de los problemas para entender esta organización, esos son los acronismos que se utilizan. Cuando hablan, hablan con ASO, GNSOLO, ASO, SCI, AYANA, ICA, NDF, y cuando tú vienes a ver piensas que estás hablando con un COPEY y no sé. Entonces, fíjense que aquí hay una cajita que falta, que es la cajita de AYANA. AYANA quiere decir Internet Assign Number Authority. Y es básicamente el key de la funcionalidad del Internet. Ellos son los que asignan los bloques de direcciones, son los que manejan los nombres, los dobles verdaderos, los nombres de dominio. Y tercero, son los que trabajan con el mantenimiento de los polos de comunicación. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de los tres elementos críticos en Internet, que son los tres elementos que tú necesitas para poder comunicarte, que sean que tienen que ser únicos. Y esa función de AYANA, que déjenme decir que no son más de 20 empleados o menos, tienes la función de mantener esos tres elementos críticos. Obviamente, ICANN es una organización que se dedica no solamente a la operación física, y ahí, por ejemplo, hay una ahí que se llama Root System Advisory Committee. Esas personas son bien techies, y lo único que hacen es dar advice a ICANN, a la organización, de cómo mantener la estabilidad del sistema en el root server. Y tienen otra que se llama Security Stability Advisory Committee. Esa gente trabaja en cuartos oscuros, porque trabajan con la seguridad de mantener el sistema de DNS. Y a veces nos traen presentaciones de cosas que han sucedido, les voy a decir, hay muchas cosas pasando. Y esta gente, son la gente que conocen cómo mantener este sistema bien seguro. Y establecen políticas de cómo mantenerlos seguros. Básicamente, ICANN tiene estas organizaciones que establecen las políticas para diferentes partes. Y déjenme dar un ejemplo, como Susan dio a mí, de un policy, una política que se estableció. Cuando usted compraba un nombre de dominio anteriormente, que pagaba 30 dólares o cualquier cantidad, a ustedes le daban 30 días para que lo utilizara, y si decidía lo que lo quería o lo devolvía, de donde lo había comprado en internet, y le devolvían los 30 dólares o el dinero que hubiese pagado. Lo que sucede fue que hubo un momento en los años 2000, que había corporaciones, gente que compraba 5, 10 millones de nombres de todas las clases, colores y combinaciones que ustedes pueden manejar, y las ponían a unos servidores a ver cuántos hits cogían. Imagínense si yo cojo Google con G, Google. O sea, la cantidad de hits que yo cojo con eso. O le cambio letras a los nombres de todos. Y las ponían a los servidores, y entonces las ponían por 29 días. Y aquellos dominios que cogían más hits, con eso se quedaban, los demás los devolvían. Imagínense eso por millones de nombres. Empezó a crearse un revolving door de nombres, y la gente buscando nombres y no los encontraba. Pues, este grupo que se llama el GNSO, y la G quiere decir de genérico, nombres genéricos. Hay una diferencia entre nombres genéricos y nombres de country codes. Los country codes son aquellos nombres que terminan con el nombre del país, que por aquí en el caso de Puerto Rico es .br, estadounidenses .os, el de .com, .co. Los genéricos, que son los .net, .com, .org, ¿verdad? Están, se manejan de valor de la organización, que es el Generic Number. Todo lo que es ese es Service Organization, ¿ok? Toda organización ahí que termine con S-O, Service Organization, establece política dentro de su ámbito. Pues, esa gente que son los de GNL, Number Service Organization, se sentaron y dijeron, bueno, pues vamos a cambiar la política de devolver el dinero. Y vamos a devolver el dinero menos un dólar. Se acabó el problema. Porque aquel que cogía 10 millones de nombres para ponernos en servidores, le costaba 10 millones de dólares. Se acabó, se acabó. Ponle que coja 20 mil, eso le cuesta 20 mil dólares a hacer una... De la cantidad de... Ese problema se acabó. Y por eso que es importante que nosotros, o sea, esta política vino de abajo hacia arriba. Con problemas que se trajo, se discutió. Se llevó por un proceso, un proceso de políticas parecido al de Arín. Y la monta de directores finalmente decidió y entonces se implanta. AICAM principalmente se nutre. El dinero que se nutre es cuando usted compra un dominio, un número de dominio, 25 centavos de ese dinero que usted paga. Entra aquí. Pero, ahora, no sé si ustedes ya saben que los nombres de dominio, los top level, los punto nets, van entre este año a cinco años van a haber 1500 nombres diferentes. Pueden entrar a internet, busquen GTLT, que quiere decir Generic Top Level Domain. Y busquen la cantidad que hay, y hay alrededor de 654 nuevos. Y el negocio de los nombres de dominios es un negocio lucrativo. Hubo una compañía que le estaba mencionando la noche ganancia a Susan, que compró punto shopping, S-H-O-P, por 40 millones de dólares. Y uno dice, wow, 40 millones de dólares. Y, bueno, pues puede que el primer año yo tenga un millón de nombres registrados, ¿verdad? A 40 dólares. ¿Cuánto es eso al final de años? 40 millones de dólares, ¿verdad? Y el año que viene, ¿cuánto es? 40 más. ¿Y el que sigue? 40 más. El primer año recuperaste tu dinero y el resto para todos los que hicieron inversión. Así de lucrativo es. De todas maneras, nosotros, cuando digo nosotros, Internet Society, pertenece a esta agrupación que se llama, le llamaron a Large, que representa a los usuarios del Internet, el interés. No quiero que yo lo represente a todos ustedes, pero el interés del usuario yo llevo a este grupo. Es un grupo de advisory, que le da advice al board en temas relacionados a los problemas que le ocurren en Internet, que son nosotros los que lo usamos. Porque el GnStore, que es de GnW Domains, ahí los que participan son las compañías que venden estos nombres, que los venden. Ahí está gente de copyrights, está gente de non-for-profit, están los que venden y los que no venden, que tienen asuntos comerciales, non-for-profit. Eso es un montón de gente. Hay un regalo ahí. Pero esta es la gente que en realidad, prego el dinero, nosotros traemos a la mesa el advice del usuario. Nosotros en Internet Society pertenecemos a esa organización y como parte de esa organización, pues ahora ellos tienen un representante que participa de un montón. Y, by the way, si ustedes vienen y ven esto, que es una gráfica muy densa, es porque hay que intenso. A mí me tomó alrededor de tres o cuatro años poder tener una noción más real, o sea, de entender más o menos cómo trabaja esto. Hay gente que lo coge seguida. A mí me tomó como tres años. Llevo como siete años trabajando con ellos. Pero, básicamente, si ustedes se fijan en esta gráfica, no es para grabar en detalle porque no lo vamos a ver en detalle, pero está el mundo, ¿verdad? Esos son todos los usuarios. Miren, que tienen un colorcito amarillo. ¿Ves? Un colorcito amarillo. Y, entonces, por aquí a la derecha hay uno que tiene un colorcito verde, que son como cuatro. Estos son los que venden. Lo llaman registry. Esto es como una cadena de distribución. Yo tengo mi licencia, hago mi producto, ¿verdad? Y, entonces, se lo doy a un distribuidor para que lo distribuya. Y ese distribuidor lo distribuye a través de los retails, que es lo que uno va a dar. Aquí es lo mismo. Yo tengo... Yo soy dueño de .com. Se lo doy a un distribuidor para que lo venga. Ahí es que usted compra eduardo.diaz.com, nancequitero.com o cienes.com. Usted se lo compra a ese distribuidor y lo compran a un retail. Y el nombre del... Y como lo mencionan ahí, el nombre de registry es el que lo tiene. El registran es el que lo compra. ¿Veis? Y eso, la gente se confunde con esos nombres. Y cuando ustedes se meten ahí, empiezan a hablar de registry, empiezan a hablar de registrar y terminan pensando que es una cadena de registradora. Lo que me pasó. De todas maneras, si sigue, tiene la parte de operación que son los azulitos, tiene el ponzi, pero si ve una mesa redonda allí a la izquierda, eso lo que representa es como la mesa redonda del rey Arturo. Es redonda. No hay nadie en una posición. Y si se fija, están todos los colores en puerto. Y esto básicamente lo que representa es lo que es ICANN. Acá hay una organización multisakeholder donde se establece política. De cualquier manera, todos pueden participar según el interés. Mientras más enamorados y motivados, están ahí. Ahora quiero decirles, una de las oportunidades que hay es... Hay oportunidades para participar. Que usted participe dentro de la junta de directores. Usted puede solicitar para participar de la junta de directores. Aquí está la dirección. Llenan la forma. Y ese grupo de noncom le va a evaluar su aplicación basada en sus méritos y las referencias que tenga. Y si usted tiene y pasa los requisitos y se escoge, usted va a pasar a la junta de directores. De la misma manera, hay posiciones en la parte que tiene que trabajar con los country codes. Los números de genérico. En la organización que yo estoy. Hay una posición abierta para Norteamérica. Y ustedes, todos, todos ustedes pueden aplicar aquí. No hay ningún problema. La única posición que compensan es la de directores. Que pagan alrededor de 40 mil dólares al año. Es una posición súper intensa. Porque está viajando la mayor parte del mundo. Todo el tiempo, casi todo el tiempo. Si no, está en conferencia. Así que esto es una oportunidad que usted puede participar directamente. Ahora mismo, mañana, hoy por la tarde, va a ir a una aplicación y va a tener la oportunidad de ser cualificado en una de estas posiciones. Obviamente, hay también otra organización que se llama Next Generation, que es un poquito más específica. Y esta Next Generation es para las regiones. Por ejemplo, si la próxima reunión va a ser en Latinoamérica, solamente la gente de Latinoamérica, que se incluye en la región latinoamericana dentro de ICANN, pueden participar en esto. No puede ser ninguna otra región. No puede ser ninguna otra región. La reunión que se va a dar aquí en Puerto Rico a final de año, pueden participar de esto. Y básicamente es que tienes que tener una semana dentro de ICANN. Si tienes algún grupo o algún proyecto de investigación, research o cosas así, tienes una oportunidad de participar en ICANN y al final de este tour de una semana tienes la oportunidad de presentar este proyecto. Esto es una, yo lo he visto, una cosa muy profesional y lo llevan poco a poco. Y esto es otra oportunidad que hay. Ahí está la dirección. Pueden leer más sobre el programa. Yo los invito a que lo utilicen. Y este otro es el programa que ellos siempre han tenido, parecido al de ARI. Y básicamente tú puedes aplicar cualquier reunión que estén dando alrededor del mundo. Aquí se reúnen alrededor del mundo tres veces al año, cubriendo las cinco regiones del mundo. Y siempre pueden aplicar con esto. Yo leí los requisitos sobre esto. Y estamos en una lista de World Bank. O sea, en una lista, Puerto Rico está en esa lista, pero anteriormente tenía un requisito de que tenían que ser dentro de esa lista, dentro de lo que ellos identifican como aquellos países que no sean high income. Y nosotros no cualificamos, pero fui a leer los requisitos y no vi ese requisito como tal. Así que yo les exhorto que estén, o sea, que participen. Y, by the way, la reunión que viene aquí a Puerto Rico en octubre, eso nos cuesta un centavo. Pueden participar. Y den la oportunidad de hablar con todos estos actores importantes, que son los doers, que hacen que el tener se mueva globalmente. ¿Tienen alguna duda? Ya se les contesté a todas. ¿No? Ahí está la presentación, que la pueden bajar del internet, y obviamente el contacto mío. Y si tienen alguna pregunta me pueden escribir, que con mucho gusto les explico más en detalle o me dejan saber después de la reunión. Eso es lo que les acudimos y nos cuesta el debate entre otros actores importantes y en el debate del orden de la reunión en el debate del trabajo para empezar. Y ahora lo vamos a ver. Claro que nos va a ver.